En los últimos meses nuestro pueblo fue hacia las calles, fue a las calles para defender más derechos en defensa de más avances. Por eso estoy segura que la población sabrá decirle no al golpe. Nuestro pueblo es sabio y tiene experiencia histórica. A los brasileños que se oponen al golpe, independientemente de posiciones partidarias, les hago un llamamiento. Manténganse movilizados, unidos y en paz. La lucha por la democracia no tiene fecha para terminar. Es una lucha permanente que exige que le dediquemos una dedicación constante. La lucha por la democracia no tiene fecha de vencimiento. La lucha contra el golpe es larga. Es una lucha que se puede vencer y nosotros la vamos a vencer.